Y para los micrófonos Uninoticias le agradecemos muchísimo a quien siempre, siempre ha contestado la llamada de este espacio y quien es el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, quien el día de ayer en la sesión de LOPLE, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, presidido por la consejera Eva Barrientos Cepeda, determinó que ya se puede considerar, doctor Elías Miguel, buenos días, ya se puede considerar aspirante a candidato independiente. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Muy buenas tardes, te saludo con mucho afecto a ti y a todo el público, un saludo también a Ramsés, que se debe encontrar ahorita de un merecido descanso, y saludo a todo tu equipo. ¿Qué tal, doctor? Bueno, pues ya ayer le fue aprobada esta precandidatura, este estatus en el cual ya puede ser aspirante, ahora procede el tiempo para reunir estas aproximadamente 175 mil firmas que necesita para lograr la candidatura. ¿Cómo va? ¿En qué procede ahora, doctor? Así es, bueno, en primer lugar decir que se hizo un acto de justicia, fui el único candidato independiente que entregó en tiempo y forma todos los requisitos, algunos de ellos absurdos que pidió el órgano electoral, el LOPLE. Debo decir que estoy, tengo la certeza de que ninguno de los otros dos candidatos, ni Juan Buenotorio, ni Gerardo Buganza cumplieron los requisitos, pero aún así les dieron también el mismo registro en la calidad de precandidatos al gobierno del estado de Veracruz. Es lamentable, pero bueno, ese es el organismo electoral parcial que existe en nuestro estado. Hoy, ya después de esta situación, a partir de hoy se comienza el plazo legal para conseguir estas casi 180 mil firmas, que es el 3% del padrón electoral, lo cual también es un paso complicado. Hemos ido paso a paso, nos han tratado de obstaculizar y de bloquear por todos los medios. No lo han logrado, ya dimos el primero, el segundo, y viene el tercer paso importante, que es conseguir estas firmas. Hay una estructura en todo el estado de simpatizantes de esta candidatura, que estoy seguro las vamos a lograr, y esperemos seguir contando con todo este enorme apoyo y respaldo de las y los veracruzanos que han vido para esta candidatura. Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, aunque el plazo legal inicia apenas hoy para la consecución de estas 180 mil firmas, me imagino que usted, su estructura, la gente que la apoya, ya tienen algunas de ellas prospectadas, más o menos como cuánto están contando ustedes que puedan reunir en primera instancia. Bueno, hemos sido respetuosos de los plazos legales, si bien ya tenemos toda una estructura en este momento en 21 distritos, ya una firme estructura de los 30, porque es muy complicado contar con gente que quiera hacer un trabajo político sin ningún recurso. Todos los demás candidatos, tanto independientes como de los partidos, traen una cantidad enorme de recursos. Esta es una... no hay piso parejo, esta es una situación para nosotros no fácil, pero a pesar de ello, aunque aparenta ser la lucha de David contra Goliat, ya David ha logrado vencer a Goliat, y tenemos, te digo, voluntariamente cerca de dos mil brigadistas en todo el estado en este momento, cada brigadista va a conseguir 100 firmas en los 60 días, que en realidad son 45 a los que se reducen, porque poca gente, y eso lo sabemos todos, va a trabajar en este periodo del 24 de diciembre al 6 de enero, pero aún así, nosotros ya tenemos el presupuesto de conseguir 250 mil firmas, porque sabemos que incluso nos van a eliminar varias de ellas, y queremos ir sobrepreparados para que cumpliera el requisito, y contender por la gubernatura, que estoy convencido representamos con mucho la mejor propuesta para Veracruz. Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, ahora ya como aspirante a ser candidato independiente, usted puede organizar eventos, reuniones, mítines, sin embargo no puede aparecer en tiempos de radio, ni televisión, sin embargo también puede ahora recibir financiamiento privado de alguna manera, ¿cómo le afecta ello, y hasta cuánto puede usted ser apoyado de manera privada? Esta es otra de las cuestiones de la inconmensurable parcialidad del órgano electoral del OPL, que repito, no solo no hay piso parejo para todos, sino hay una desproporcionalidad en lo que piden, fíjate bien y quiero que todo el público lo sepa, el financiamiento, el tope de campaña para un candidato ciudadano es de 5.200.000 pesos, para todo, ya desde ahorita empieza a contabilizar, y para un candidato de partido que empieza dentro de dos meses, el tope de campaña es de entre 70 y 80 millones de pesos, simple y sencillamente con las firmas, porque me están pidiendo no solo las 180.000 firmas, sino yo tengo que presentar, fíjate bien, dos copias fotostáticas por cada una de las personas, que firmen dos copias fotostáticas de su credencial de elector, lo cual además de ser oneroso y burocrático, se convierte en algo que incluso viola la ley de transparencia, porque el hecho de que yo tenga 200.000 copias, en este caso 400.000 copias, además de que me voy a gastar mucho dinero para conseguirlas, pueden constituir un delito de la ley de transparencia, porque no soy alguien que esté justificado para manejar este tipo de firmas, incluso de datos personales, incluso la propia autoridad electoral también puede ser, puede cometer un delito en nuestra lógica, es decir, es tanto el interés para que a los candidatos ciudadanos nos bloqueen, a los verdaderos candidatos ciudadanos nos bloqueen para obtener la candidatura, hoy soy precandidato, pero hasta el 21 de febrero tendré la categoría ya de candidato, y nos ponen todas las situaciones complicadas y difíciles, pero repito, a pesar de todo ello, lo vamos a conseguir. Doctor Elias Miguel, los representantes del Partido Encuentro Social, del AVE, del PAN, incluso del Cardenista, dicen que esta figura de candidatos independientes, ustedes que han logrado esta categoría de aspirantes, que realmente no representan ser candidatos independientes, ya que todos tienen un pasado partidista. Esa es otra de las situaciones a la que nos enfrentamos, todos los partidos políticos, absolutamente todos, sin excepción, tienen un combate frontal en contra de los candidatos independientes. ¿Por qué tienen este combate frontal? Porque, mira, desafortunadamente, todas las cúpulas partidistas son lo mismo, todas las cúpulas de los partidos, y yo viví la experiencia de uno de ellos, se han degradado políticamente, se han plegado plenamente al gobierno federal, son satélites del gobierno federal, defienden sus intereses, porque han vivido desde hace muchos años de los impuestos de todos los mexicanos, y es por ello que hoy, fíjate bien, una encuesta reciente del Universal, habla de que ocho de cada diez mexicanos no quieren saber nada de los partidos políticos. En efecto, representamos los verdaderos independientes, una real amenaza para sus intereses, y es por ello que hay un ataque permanente. Yo te quiero decir que el hecho de tener un antecedente partidario o una historia de partidos políticos antes no edita la categoría de ser independiente. El candidato independiente es aquel que no tiene un partido político en el momento que presenta su registro. Yo, como recordarás públicamente, hice mi renuncia al PRD hace nueve meses, caso contrario al de Juan Bueno, por ejemplo, que hay que ponerlo como un verdadero ejemplo de lo que no se debe de hacer. Él renunció el domingo a ser panista y el mismo domingo, ya que el pan lo eliminó como posible candidato, apareció públicamente en el Oble para registrar su candidatura. Eso sí no se debe de hacer. Y no solamente los partidos políticos nos están atacando, sino que los propios candidatos independientes, dependientes, como Gerardo Buganza y como Juan Buenotorio, que evidentemente responden a intereses del gobierno duartista, pues también tratan de desprestigiar la figura de los candidatos independientes. Pero no obstante, el pueblo no es tonto. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Y la gente sabe perfectamente y va a saber diferenciar, primero, que los partidos políticos tienen intereses inconfesables, las cúpulas. Y segundo, ¿quién es el verdadero candidato independiente? Yo por eso soy muy tranquilo, a pesar de que no tengo recursos, a pesar de que andamos con muchas dificultades recorriendo el Estado, he encontrado una gran solidaridad, un gran apoyo de veracruzanas y veracruzanos, y estoy convencido que vamos a gobernar Veracruz. Pues doctor Elías Miguel Moreno Brizola, agradecemos muchísimo que se haya tomado estos minutos para explicar aquí a todo su auditorio del 88.9 de Uninoticias, pues todo lo que sigue después de esta resolución que dio el día de ayer el Ople en Veracruz. Muchísimas gracias, doctor. Siempre será para mí un honor y un placer estar en Uninoticias. De verdad es un espacio radiofónico al que yo respeto mucho, un espacio democrático abierto permanentemente ante la cerrazón que evidentemente el Ople nos hace de los medios electrónicos, de televisión y de radio. Bueno, pues yo sé que cuento con este espacio democrático para cuando yo quiera fijar una posición, y por eso se los reconozco y se los agradezco mucho. Aquí se escuchan todas las voces y todas las opiniones, doctor. Muchísimas gracias. Así es, muy buenas tardes. Así es, Claudia, y es que Elías Miguel Moreno Brizola se convierte en uno de los tres aspirantes a ser candidato independiente en febrero próximo, una vez que logre reunir estos requisitos, principalmente el requisito de las 185 mil firmas que pide el Ople.